El COVID-19 se llevó al esposo de Ángela, que en cuarentena obligatoria tuvo que sufrir su luto en soledad. Era muy triste que no podía darle un abrazo a mi mamá y decirle se fue o a nadie. El coronavirus no da tregua y lejos de mitigarse, cada vez ataca más. California, Florida y ahora Texas ya superan los 300 mil casos. Allí las funerarias no dan abasto y varias ciudades recurren a camiones para conservar los cuerpos. Nunca habíamos tenido problemas, pero ahorita ya estamos a capacidad. Florida sufre la peor batalla. Aún así, estos jóvenes hicieron una fiesta en plena calle sin protegerse ni respetar la distancia, mientras el gobierno se las arregla para manejar el rebrote. Ya tenemos un hospital que ya está establecido en el centro de convenciones. Tienen 500 camas ahí, más adicionales. Los más pequeñitos no se salvan y cada vez resultan más infectados. En el condado Nueces, en Texas, ya son 85 menores de 2 años y en Kentucky, 10 menores de 5 dieron positivo en 24 horas. En este momento hay un flujo un poco más grande de casos en la medida en la que hacemos más testing. Sin embargo, dice este ginecobstetra, en la mayoría de los casos los bebés no presentan síntomas severos. Disminución en el apetito, irritabilidad, dificultad para dormir. Las autoridades de salud insisten en que el distanciamiento y el cubrebocas son la mejor protección. En 29 estados su uso ya es obligatorio. Aquí el gobernador prohibió el regreso a las aulas en los 58 condados en la lista de monitoreo. Muchos negocios se rehúsan a cerrar y los estilistas le piden al gobernador que les permita abrir de nuevo. Estamos licenciados por el Estado en trabajar en una manera súper saludable. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo.